Amigos televidentes, llegó el momento del segmento recomendaciones médicas y hoy tenemos a una invitada ya de casa que se nos había perdido un poco, la doctora Anabel Sequeira, pediatra. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente para dar a conocer un poco sobre este tema, de bastante importancia para la población nicaragüense, principalmente para nuestros niños. Hoy vamos a hablar sobre las quemaduras, que es un tema bastante común en esta época de celebraciones, tanto de la Purísima como Navidad y Año Nuevo. Para iniciar, doctora, me gustaría que le aclare a las personas de que existen quemaduras por calor seco y por calor húmedo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bien, habría que empezar a mencionar, doctor, de que las quemaduras son lesiones que se dan a nivel de piel y dentro de estas se producen por diferentes tipos de agentes. Existen los agentes químicos, los agentes físicos y los agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos estamos hablando de lo que son las quemaduras por fricción, por calor, estamos hablando de quemaduras por frío, las quemaduras dentro de las quemaduras por calor, que son las que podemos ver en este mes del año, que son por el contacto con zonas que estén altamente calientes o por manipulación de objetos candentes, por ejemplo, agua, aceite caliente, el uso de agentes pirotécnicos, ¿verdad? Entonces, tenemos esas, las quemaduras por frío, que son aquellas cuando estamos expuestas a temperaturas muy bajas, ¿verdad? Y eso pues genera también un tipo de quemadura, las quemaduras por radiaciones, ¿verdad? Tenemos las quemaduras que son por el calor, la luz, cuando vamos a las playas nos exponemos a temperaturas altas, muy altas para nuestro cuerpo y eso provoca quemaduras, ¿verdad? También por radiación e insolación. También tenemos quemaduras de tipo eléctricas, ¿verdad? Que son dentro de la física, este, y tenemos las quemaduras químicas que posocan agentes químicos y quemaduras por agentes biológicos como las quemaduras por mantarrayas, quemaduras por araña o por algunos insectos que provocan ciertas quemaduras, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, habría que mencionar dentro de esas, de lo que usted mencionaba, las quemaduras secas y las quemaduras húmedas. Dentro de las quemaduras secas, que es lo que mencionaba, que es por el frío y las quemaduras húmedas, aquellas que provocan por la electricidad este tocamiento de contacto con agentes de calor. Es importante, doctora, que la población sepa que es un problema de salud pública que a nivel mundial puede causar hasta 180 mil muertes por año y esto va a estar en dependencia del área de superficie corporal quemada, de la profundidad de las quemaduras y para esto existe una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Y algo bien importante, porque la gente piensa que una quemadura que no causa dolor quizás sea algo leve, pero aclárele al público que una quemadura ya de tercer grado son las que menos duelen o son indoloras. Sí, periódicamente, doctora, cabe destacar que existe clasificación según la profundidad del daño que causa la quemadura. Entonces tenemos cuatro clasificaciones como tal, la quemadura de primer grado y quemadura de segundo grado superficial, quemadura de segundo grado profunda y quemadura de tercer grado. Entonces me gustaría hacer hincapié en lo que mencionaba, en las quemaduras de primer grado son aquellas que solo van a abarcar la parte superficial de la piel. Estas son muy dolorosas y es donde nosotros observamos a aquel paciente que hay eritema, lo que comúnmente nosotros conocemos como eritema, que es el enrojecimiento de la piel. Las quemaduras por segundo grado superficial no solo va a abarcar la parte superficial de la piel, que es la epidermis, sino parte, un tercio de la dermis. Y esto va a causar también son dolorosas, pueden presentar lo que comúnmente la gente conoce como ampollas o flictenas, que es lo que médicamente se conoce. Y obviamente aquí abarca parte todavía superficial. Las de segundo grado profunda, ya hay aparición de flictenas que pueden estar infectadas, pueden ser o no dolorosas, porque pueden afectar ciertos nervios por debajo de la piel. Y las de tercer grado, que son las peores, van a afectar toda la capa epidermis, inclusive puede afectar fascias que recubre el músculo, músculo y hasta inclusive hueso. Ahí es donde se pierde o se lastima el tejido nervioso. Por ende, el paciente llega con la quemadura y sin presentar dolor. Entonces, lo que quiero aclarar es que cuando el paciente no tiene dolor en la quemadura, no es que sea, ah, es que fue una quemadura leve. No, de lo contrario, es una de las quemaduras más severas, que inclusive puede llegar a presentar complicaciones a corto, mediano y largo plazo, tanto estéticamente como funcionales, ¿verdad? En el paciente. Y también dependiendo del área que esté afectada. Siempre, doctora, en la revista nos caracterizamos por aclarar muchas dudas de la población. Una de las principales interrogantes es de que si las quemaduras de segundo grado, que son las que provocan ampollas, como comúnmente lo llama la población, estas deben de reventarse. Se llega a la consulta mucho con pacientes que llegan con las ampollas o flictenas que están reventadas y muchas veces les comentaba que llegan con, le colocan café sobre la herida, un cuento sobre la quemadura y esto está contraindicado. Me gustaría aclarar eso a los padres de familia. Inmediatamente un paciente presenta esto, no se debe manipular al paciente ni reventar las flictenas. Eso lo tiene que hacer un personal altamente calificado con la debida sepsia y antisepsia para prevenir el riesgo de infección. Porque estamos hablando que la quemadura ya de por sí es una afectación de piel y la piel es un órgano que protege contra, es una barrera que protege contra infecciones y no regula la temperatura. Entonces, al estar dañada esa piel, con mucha facilidad caemos a, primero, hipotermia y segundo, una de las más temidas, también las infecciones, ¿verdad? Que no solo esa infección que está a nivel de piel puede viajar a tejidos circulatorios e infectar otro órgano y provocar una infección, una inflamación sistémica generalizada. Entonces, mucho cuidado con eso. No se coloca nada, no se debe reventar las ampollas. Eso lo tiene que realizar un personal altamente calificado. Otra pregunta, doctora, es un producto que es de uso popular. Se vende incluso sin receta médica y es la aplicación de sulfadecina de plata en las quemaduras. ¿Es correcto esto actualmente? Actualmente, la literatura, nuevas literaturas hablan de que ya no se está utilizando. No es que esté totalmente contraindicado, pero nuevas literaturas hablan de que ya no se debe de utilizar. Bien, por otra parte, las quemaduras, depende también mucho de qué tipo de quemadura estemos hablando, porque también hablábamos sobre el uso controversial del antibiótico, se da o no se da en las quemaduras. Bien, en las quemaduras de primer grado, que son superficiales, definitivamente, pues no se debe de aplicar absolutamente nada más que analgésico tomado vía oral. En las quemaduras de segundo grado, donde tenemos flictenas y son superficiales, pero no hay riesgo de infecciones, entonces no se debe de aplicar ningún ungüento, ningún tratamiento más que analgésico. Y las quemaduras de tercer grado, donde sí podemos encontrar que hay riesgo de infecciones, entonces se debe de dar tratamiento tomado, antibiótico tomado, analgésico tomado, y sobre todo se tiene que valorar, ¿verdad?, con cirugía plástica para valorar si va a requerir o no dermoinjerto. Y segundo, es importante, se habla actualmente, ¿verdad?, sobre el uso entre parches, sobre las quemaduras dentro de este están los parches hidrogel o hidrocoloides, que en dependencia del tipo de quemaduras son los que se van a utilizar. Y pues en las quemaduras de tercer grado, definitivamente, aquí hay que esperar que cicatrice la lesión y obviamente siempre es valorado por un cirujano plástico para decidir realizar un dermoinjerto en la zona afectada. Algo bien importante, doctora, es de que el 60-80% de las quemaduras son de origen en el hogar y actualmente los niños prefieren, cuando se les da dinero, ir a comprar pólvora en vez de comprar algo para comer, y esto es lo peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación y hacer énfasis en que una quemadura es para toda la vida, es una cicatriz que puede ser incluso deprimir a una persona por el daño que queda. Doctora, para finalizar, recomendaciones en cuanto un niño o un adulto tiene una quemadura, recomendaciones en el hogar. Bien, entonces, depende del doctor qué tipo de quemadura estemos hablando, ¿verdad? Porque si es una quemadura donde el paciente estuvo en contacto con electricidad, es inmediatamente separar al paciente del aparato o el corto que está provocando la corriente, ¿verdad? Y apartarlo de lugares húmedos, posteriormente llevarlo a la sala de emergencia o al lugar más cercano que tenga de salud, puesto de salud más cercano. Segundo, si estamos hablando de un paciente que es quemado por, principalmente lo que miramos ahorita, pólvora, entonces es inmediatamente separar al paciente, lavar el área afectada con agua a temperatura ambiente. No se recomienda el uso de agua helada porque eso provoca más constricción de lo que son los vasos sanguíneos y por ende se extiende más la quemadura. Entonces, depende, doctor, qué tipo de quemadura, pero lo principal es separar al paciente del objeto que está provocando la quemadura al paciente, llevarlo al centro más cercano, no aplicar nada sobre el área quemada, dar analgésico en casa. Muchos pacientes tienen a mano acetaminofén, que es lo principal, dar algún analgésico y llevar inmediatamente, no esperar más de 12 horas, o algunos pacientes llegan hasta 24 horas posteriores y llevarlo inmediatamente en la unidad más cercana para que un médico lo evalúe y sea tratado inmediatamente el paciente. Muchas gracias, doctora, por todas sus recomendaciones. Esperamos, amigos televidentes, que tomen en cuenta todos los consejos de nuestra pediatra recomendada, Anabel Sequeira. Doctora, para finalizar, ¿cuáles son sus números de contacto y dónde atiende? Bien, mi número es 8819 4089 y atiendo donde fue Cine Cabrera, dos cuadras abajo sobre la calle 27 de Mayo. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora y ya saben que en esta fiesta mucha responsabilidad con la manipulación de pólvora.